Mi ex profesor de aquí de la prepa, viene a presentarnos su libro 70 años en la docencia. Ah, más 60. Ah, 60. Un aplauso por favor para el presidente. Muy buenos días compañeros. Creo que me oigo claramente, ¿verdad? Pero como están grabando, lo uso para que se puedan escuchar mejor. Pásense, pájenme con confianza por favor. Para que tomen asiento de inmediato. En cuanto se van acomodando, empezaré a presentarme. Mi nombre es Mario Ortiz Villacos, a la cabeza. El apellido Ortiz Villacos es un apellido de un puesto que tiene una larga historia relacionada con mi abuelo y su padre, que fue un militar mexicano en El Salvador, que se lo dejó en un lugar con unos campesinos. Le dice, me vienen persiguiendo, dice, puedo perder la vida. Y puede morir mi hijo. Le dice, les dejo a mi hijo aquí y luego regreso por él. Él se apellida a Martiz. No regresó nunca. Los campesinos cuando vieron que el niño era peligro, pues mira, el patrón es peligro, vamos a llevárselo. El patrón se apellidaba Villacorta en El Salvador, Centroamérica. Entonces le llevaron a mi abuelo. Y mi abuelo siempre agradeció, reconoció a su padre, pero también a su padre adoptivo. Pero entonces se puso el apellido Gil Villacota y le pidió a todos sus hijos que se les complicara la vida poniéndoles el apellido Gil Villacota. Y así algunos tenemos un apellido larguísimo, afortunadamente nada más usamos un nombre, Mario Ortiz Villacota, un apellido paterno y materno, la carne. Hay otros que se llaman también así, pero tienen que cargar con apellido dado, Horacio Ortiz Villacota Ramírez. No cabemos en ninguna lista de asistencia. Bueno, estoy esperando que terminen los compañeros. Yo nací en Monterrey, pero llegué aquí siendo niño hace 70 años. Y conozco Tijuana pues desde el principio. Entonces, esto ha hecho que conozca mucho la historia de la ciudad. No se la voy a contar ahorita si quieren yo. Yo me especializo precisamente en contar la historia de la ciudad de Tijuana. Y lo hago con todo gusto. Tengo muchas anécdotas y muchas historias al respecto. Hoy les voy a hablar un poquito de mi libro que edité y que se llama 60 años en la docencia. O sea, que tengo 60 años de ser profesor, interrumpidamente. Y la semana que entra cumpliré 61 años dando clases. Actualmente doy clases en la Universidad de Tijuana, pero he dado clases. Bueno, déjenme decirlas rápidamente mientras termino de llegar mis compañeros. He dado clases en primaria 10 años, en secundaria 8 años, en preparatoria, esta preparatoria 40 años. Trabajé 34 años pagándome. Me jubilé en 2008. Y al jubilarme, seguí viniendo para dar taller de oratoria y reclamación. Ya hace tiempo, la preparatoria era la mera mera. En todos los concursos de oratoria, desde los años 50 hasta los años, hace como 10 años. El puesto, como que se apagó el gusto y de aquí no sale de ninguno la dos. Ya no hay más. Aquí hay una, una, dos. Aquí se siente compañera y aquí hay otro para que se siente. Está muy frío el piso, pero lo que te dije. Y aquí hay una silla también para que se siente alguien. Pongan la silla por ahí para que se siente alguien y no esté todo el tiempo parado. Sí, yo te sigo. Este, de aquí de la escuela, pues fui alumno, 66, 68. Fui maestro del 72 al 2008, bueno, o sea, después de que me jubilé en el 2008, seguí dando clases gratis seis años. Pero me tuve que ir porque fundamos una profesora muy particular que se llamó Almasol. Y en el 2005 presenté un proyecto para formar la preparatoria municipal, que existe la preparatoria municipal allá en la colonia alemán. ¿Alguno de ustedes está estudiado en la preparatoria municipal? ¿Nadie? Bueno. ¿Alguno de ustedes conoció la preparatoria municipal? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿La preparatoria municipal? ¿La preparatoria municipal? ¿O tiene amigos o conocidos? ¿Eh? ¿Conocidos? Muy bien. El profesor Horacio y yo los fundamos con otros compañeros. Este, también, yo mismo estudié para maestro de primaria. Cuando estaba en secundaria, me enamoré de la carrera de profesor. y al mismo tiempo quería estudiar ciencias políticas, así es que lo primero que hice fue estudiar para profesor de primaria y luego hice la prepa y cuando me fui a México para estudiar ciencias políticas me encontré con el grave problema de que salió el movimiento del 68, yo iba en una manifestación ese día el 16 de julio del 1968 y se inicia el movimiento cuando están protestando los asesinantes del Politécnico por las arbitrariedades de la policía y se junta con una manifestación en la que yo iba que era para celebrar el 26 de julio el nacimiento de la Revolución Cubana porque en esa época los estudiantes de las escuelas preparatorias, universidades y secundarias de México una gran mayoría admirábamos a la Revolución Cubana porque era una esperanza para América Latina y una burla para el imperialismo yanque. Desgraciadamente después pasaron cosas que no son muy buenas y nos fuimos desilusionando un poco de la Revolución Cubana más bien de sus líderes porque en un principio lo que postulaban era justo librarse de la influencia de los Estados Unidos por un lado y abrir una vida más amplia y mejor acabaron con la prostitución en aquella época, hicieron escuela para todo el mundo, trabajo para todo el mundo y eso para nosotros nos parecía muy justo y muy menos. Cambio rápidamente, luego estudié, se estalló el movimiento del 68, participamos en él durante varios meses pero ya no me volví a la Ciudad de México así es que aquí hice algunos estudios estudié en la Normal Superior de México para maestro de secundaria y preparatoria luego estudié en la Facultad de Humanidades de la UABC, la licenciatura en filosofía luego la maestría en la Universidad Estatal sobre Pedagogía y luego una maestría en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Tijuana el doctorado en Educación así es que más o menos este es mi panorama como catedrata y como maestro pues ya se los dije, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, normal, normal superior también trabajé aquí en una extinción de la Normal Superior de Oaxaca y entre otras cosas la carrera de profesor me permitió hacer muchas otras cosas y entre otras escribir, escribir libros, escribir en el periódico, escribir en revistas así es que en ese sentido siempre hemos programado, siempre hemos propuesto hablar de la historia de la ciudad de Tijuana que es muy importante y uno de mis hobbies, de mi gusto es organizar concursos aquí en la escuela organizé más o menos a lo largo de los años los primeros 20 concursos de todos historia, literatura, poesía, canto, danza, oratoria, declamación, ajedrez, conocimientos, todos todos los concursos que se hacen ahora me tocó organizarlos en los años 70 cuando llegué a trabajar aquí, en 1972 pero antes quiero decirles a ustedes que yo me enamoré de este lugar yo quisiera que vieran algunas cosas por las cuales yo me fasciné por este lugar lo cual escribo en mi libro detenidamente que es lo siguiente esa es la torre de Agua Caliente que estaba allá donde está hoy el monumento al libro de texto en 1958 se quemó por manos irresponsables nunca se supo quien la quemó en 1988 se construyó una nueva pero en lugar de madera la hicieron de material y está en la plaza Club de Leones ¿alguien sabe dónde está la plaza Club de Leones? ¿dónde está compañero? ¿cómo se llama el lugar? ¿pero pasan por ahí? claro, donde termina la revolución y empieza el Boulevard Agua Caliente está la entrada al Boulevard Fundadores esa es la plaza Club de Leones y fue el Club de Leones de Tijuana el que construyó una réplica de la torre de Agua Caliente pero ahora se llama la torre de Tijuana y la plaza Club de Leones nada más que muchos se confunden porque ahí está el museo de la fama deportiva bien, esa era esto es donde está la ETI ahora claro, ese edificio ya desapareció ahí teníamos las asambleas en la poli cuando estábamos estudiando ¿alguno de ustedes estuvo en la poli? a ver, levanten la mano los que estuvieron en la poli bueno, felicidades yo también estuve en la poli este, por cierto que la mayoría antes eran los los que más entraban eran los de la poli no había otra nomás había cuatro escuelas la poli la secundaria cuatro la ETI que entonces se llamaba escuela de diseñarse especiales número 24 y y y nada ah y la municipal durante un tiempo la municipal la 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 escuela secundaria municipal fue muy famosa muy importante y muchos años sacaron el primer lugar en las inscripciones aquí ¿alguno estuvo en la municipal? ¿la López Mateos? ¿o la quicoteca? levanten la mano a ver no les detenan es un orgullo o sea las escuelas donde uno estaba ¿quiénes escribieron en la 44? ah muy bien también muchas veces sacaron los primeros lugares ¿no fuiste tú uno de ellos? ¿no? bueno a la mejor había sido bueno hoy les presento eso porque con eso van a entender este es otro del patio de las palminas por dentro esa otra fachada ese arbolito era muy bonito ahí ponían una vaca y ahí echábamos novios la vaca bueno qué bonito recuerdo ¿no? este es aquí es la fuente de los deseos para entrar al casino aquí es el casino a la derecha está la ventana esta de la derecha ahí estaba el salón de oro donde nos ponían los exámenes semestrales y ahí también se organizaban los bailes en la época del internado y todavía me tocó a mí en la época de la secundaria un baile ahí otra imagen de las palmeras verán por qué se llaman las palmeras todas esas palmeras fueron traídas de África de Abisimia son las palmeras de Abisimia en la alberca que eran como cuatro ya muy viejitas casi destruyendo ese es el patio andaluz al entrar al casino en lugar el casino estaba a la derecha y al frente directo estaba el patio andaluz en ese patio andaluz se 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 con dolores de río donde aparece agua caliente la alberca el patio andaluz el patio de las palmeras la rampa y otras cosas ese es el salón de oro era el salón de oro y se llamaba salón de oro porque todo eso tenía la vinilla dorada este ahí se ahí era el cuarto de juegos después se convirtió en el en el en el en el en el salón de las torturas ahí se ponían las pruebas en el trato ese estaba en la parte contraria entraba uno de frente al patio andaluz a la derecha salón de oro y a la izquierda ese restaurante al fondo del restaurante estaba un un estrado más grande que este más profundo donde se presentaban espectáculos las la banda de música y también bueno la orquesta y también nosotros lo utilizábamos para los espectáculos del día de las madres en secundaria y ahí organizamos algunos concursos de oratoria y como hacíamos un periódico organizamos también unos conciertos de música clásica y un y un recital de reclamación en esa época teníamos mucho éxito con recitales de reclamación es más vendíamos los boletos y sacábamos buenas ganancias de la alberca esa es claro ahora fue remodelada pues es muy difícil volver a construir todo lo que se hizo entonces esos arcos que ustedes ven a la izquierda de lo único que queda que es la fachada esa esos arcos de la izquierda eran entradas a pequeñas albercas donde albercas que tenían agua sulfurosa o agua como le llaman aguas calientes por eso el lugar se llama agua caliente la entrada al balneario allá atrás la torre y la fuente lo único que queda es la famosa fuente para mí trae muchos recuerdos porque el día que yo me inscribí por circunstancias muy terribles tuvimos que perdimos la entrada a la escuela y tuvimos que pedir que nos dejaron entrar y nos dejaron entrar en los últimos tres lugares que quedaban la poli en 1960 bueno esa es este esto lo puse para que ustedes vieran por qué nosotros teníamos un gran amor por esta institución por qué nos enamoramos de ella cuando la conocimos yo yo me bañé con mi familia y mis amigos en 1954 o 56 en la alberca entonces hablábamos con mucho cariño y por eso cuando se organizó reestructurar la alberca y salvarla pues participamos ampliamente en ese sentido déjame decirles cómo entramos a la poli mis amigos y yo teníamos compañeros en la prepa y los compañeros de la prepa hermanos de mis amigos siempre nos platicaban los maravillos de la preparatoria que aquí que allá de los profesores imitamos a los profesores también siempre nos imitan es natural y hacíamos broma de las cosas que decían o de cómo iban vestidos en fin teníamos un profesor muy respetable que toda la vida traía traje gris que llamábamos el nombre de gris a una profesora que traía unos lentes grandes grandes de siana bicla ¿por qué dice? porque trae bicicletas en las manos y hay otros más teníamos un profesor muy simpático que nos decían nuestras verdades que era muy duro pero nos decía yo me llamo me llamo Isidoro bueno dice la verdad es que me llamo Isidoro Sosimo Platón Arteaga pero como es muy largo nomás digo Isidoro y mis alumnos me dicen Choloro es cierto le decía Choloro y dice yo cuando soy de buena le llamo hijos pero cuando soy de mala le llamo hijos de estatal y era cierto la mamá era medio fuertecito también teníamos un profesor muy muy buena persona extraordinario nos damos unas clases hermosas de historia pero era muy 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 moreno y supimos que desde chico le decían el chanate porque eso no nos bajamos como los cuervos chicos pero moreno y un día un día pintaron el mapa bajaba así como este el mapa y el mapa estaba allá abajo se veían unas patitas de un pájaro y llegó y de repente lo abrió no había nada eran unas patitas para hacer el nombre siempre hay cosas chuscas y además nuestros profesores eran gente muy interesante algunos de ellos grandiosos profesores que aún cuando llegamos a la universidad cuando estuve cuando estuve en México o aquí en la universidad yo vi que esos grandes profesores que teníamos hubieran competido fácilmente con los grandes profesores de la universidad y es que teníamos algunos profesores españoles que habían llegado de la república española algunos de ellos catedráticos de las universidades españolas en los años 30 y en 1939 cuando estalló la rebelión contra la república española para imponer nuevamente la monarquía pues tuvieron que salir y el presidente Lázaro Cárdenas ayudó a que llegaran aquí muchísimos intelectuales y artistas personajes filósofos que enriquecieron la vida de México bien decía ustedes que nos enamoramos de esta escuela por estas razones y porque en esa época todavía nos tocan todos los edificios casi enteritos imagínense ustedes andar en esos lugares a ver que allí estuvieron figuras importantes de la historia famosos artistas etcétera y políticos importantes y gente que venía del este de los Estados Unidos y de Europa aquí el Shah de Irán o sea el príncipe heredero del trono de Irán conoció a Rita Highworth que entonces se llamaba Margarita Cancino hija de unos españoles y se casó con ella pero antes ella logró incursionar en el cine y se convirtió en una de las estrellas más famosas del cine norteamericano Rita Highworth y aquí también estuvo la gran artista mexicana competidora con María Félix que se llamaba Dolores del Río yo sé que muchos de ustedes ya no les gusta ver las películas en blanco y negro entonces cuando les estoy hablando de estos personajes es porque seguramente no los conocen pero les voy a decir una cosa y un día pregúntenselo a sus maestros ¿no saben lo que se pierden con las mejores y más grandes películas de la historia están hechas en blanco y negro claro nos apantallan mucho las películas de Hollywood pero pues esas como decía un amigo mío son apantallabobos porque son así o ya no tienen imaginación salen monstruos que vuelan héroes que hacen cosas terribles pero dejemos eso este libro que escribí tiene una parte donde explica por qué tratamos en escribirnos un poco tarde en la secundaria y luego cuando llegamos a la preparatoria en la preparatoria y en la secundaria conocí como ustedes lo hacen ahora muchos amigos que ahora son gente muy importante en la preparatoria incluso más que mis propios compañeros de preparatoria algunos de ellos importantes por ejemplo son importantes desde el punto de vista académico son importantes desde el punto de vista político o desde el punto de vista empresarial por eso yo siempre les decía ustedes van a tener a sus manos el futuro y el futuro es hoy hay gente que está hoy hay muchos diputados senadores que estudiaron aquí gente que está está hoy cambiando la vida de este país porque aprendieron aquí en la escuela preparatoria y traen el símbolo y el signo de la preparatoria federal lanzaron cárdenas para todas la preparatoria nació con nueve alumnos en 1946 el 2 de octubre en la escuela Álvaro Obregón a la sombra de la secundaria federal número 19 y su primer director se llamaba Melesio Rosales Gómez que duró tres años lo sustituyeron por el profesor Manuel Marín Capaceta y el profesor Manuel Marín Capaceta se tocó que se cambiara la preparatoria de la escuela Obregón aquí a Guataliente y la juntaron con el instituto técnico industrial digo ser el casino fue cerrado en 1935 trataron de abrirlo en 1937 con juegos de lotería el general Cárdenas que había decretado la desaparición de los casinos en todo el país se enojó mucho y entonces mandó cerrar el casino nuevamente y lo expropió con el objeto de poner aquí escuela secundaria técnica en 1939 se abrió la secundaria ¿con quiénes? con maestros distinguidos de aquí maestros que venían de México y maestros españoles que venían de universidades españolas esto fue un gran lujo para nosotros tener catedráticos de ese tamaño y algunos de ellos llegaron uno de ellos llegó a escribir unos libros muy importantes que están en la biblioteca hay copias de ese libro que se llama Juguetes y Recuerdos y nos dice cómo se fundó aquí Agua Caliente Instituto y otra que se llama el profesor dijo con cuentos escritos por los alumnos en 1940 42 él murió en el 43 y lo sustituyeron otro profesor español que también vino precisamente para participar la escuela cambió de nombre la escuela Instituto Técnico Industrial se convirtió en secundaria federal del internado y la preparatoria siguió ah como la preparatoria se vino para acá para Agua Caliente pues siguió llamándose preparatoria federal por cooperación de la Baja California pero nadie le llamaba así decían aquí que era la polia en la escuela secundaria y el instituto Agua Caliente la preparatoria así ese ser los apodos que les pusieron a estas escuelas en 1958 la incorporaron a la UAB esta es una cosa que quiero que todos ustedes sepan los ex alumnos de la preparatoria federal estaban estudiando en la ciudad de México formaron el grupo pro universidad y vinieron a Baja California en sus vacaciones hablaron con el gobernador y le propusieron que creara la universidad no les hizo caso un año pero al año siguiente si les hizo caso cuando le dijeron no tiene que poner nada nomás hacer el decreto e hicieron el decreto y así nació la universidad y la preparatoria en Tijuana fue la primera escuela que se incorporó a la universidad en 1958 en ese año del 58 59 y 60 fueron dos años en que la escuela era al mismo tiempo preparatoria federal por cooperación y preparatoria número 2 de la UAB pero en 1961 un grupo de alumnos de la preparatoria dijo no más tenemos un edificio propio para que exista de verdad la universidad entonces hicieron un paro una huella el director se enojó mucho porque ya el profesor Manuel Marín Capaceta que había sido el que incorporó la escuela a la universidad ya se había muerto y entonces con el nuevo profesor le hicieron la huelga y se fueron de la ciudad el 19 de abril de 1961 se fueron a la colonia alemán a la escuela patronato pero estuvieron un mes porque los pachucos de entonces no los dejaban en paz si saben lo que eran los pachucos así se les llamaba a los jóvenes antisociales o que tenían broncas con la sociedad y entonces se fueron a la escuela y ahí permanecieron unos años hasta que lograron que les hicieran el primer edificio en la colonia Juárez pero el profesor Limón que era el director de la escuela desde donde se habían ido los muchachos no se conformó y entonces en agosto de 1961 volvió a abrir la escuela preparatoria federal ahora con el nombre de escuela preparatoria federal por cooperación de Tijuana nosotros somos miembros de esa escuela yo estudié en esa escuela solo que en 1970 le propusieron que se llamara escuela preparatoria federal por cooperación Lázaro Cárdenas porque murió Cárdenas ¿ustedes saben cuándo murió Cárdenas? hay una hay una placa ahí que dice la fecha de su muerte y de su nacimiento murió el 19 de octubre de 1970 está ahí a un lado de la estatua de Cárdenas bueno y esa escuela el día 2 de diciembre de 1973 se convirtió en la escuela preparatoria federal nada más cinco pedazos quitándole la cooperación por lo cual ahora ustedes tienen todas estas cosas esto permitió que la presidencia de la república se fijara en nosotros y nos diera apoyos para construir las tres secciones de aulas del patio y luego más adelante el siguiente presidente apoyó para construir el gimnasio y los padres de familia que siempre cooperaron ayudaron a crear todo lo que hoy tenemos todos los servicios que tenemos y otras muchas con los laboratorios y siempre la escuela ha estado adelante mucha gente cuando viene aquí cree que es una escuela privada bien antes que nada quisiera saber compañero cuánto nos queda el receso acaba de tocar empieza para ellos ya ya empezó el receso para ellos será un minuto más muy bien muy bien este había que leerles algunas cosas que ya no hay tiempo de leerles pero pero este voy a dejar cinco libros en la cinco libros en la biblioteca para quienes se interese y quieran conocer un poco de la historia de la escuela de la historia de agua caliente de la historia de la educación porque en el libro hablo también de cómo se vivía en determinadas épocas hay otro libro que también tengo ahí que se llama la sombra del encino en donde hablo de la historia de Tijuana en los años 50 los primeros diez años de 50 cuando yo los empiezo es porque yo llegué a Tijuana en el 52 siendo niño y luego los años 60 y luego los 70 los 80 los 90 el 2000 el 2010 el 2020 hasta la fecha y hay muchas cosas que les puede interesar de Tijuana y de cómo se hicieron algunas cosas porque hay muchas cosas en la historia de Tijuana que la juventud no conoce por eso a mí siempre me ha interesado organizar un concurso de oratoria la preparatoria y la logia amazónica organizan juntos con otras instituciones para el próximo 2025 el vigésimo segundo concurso de oratoria que habla de la historia de Tijuana y también de los problemas de la juventud entonces los invitamos por si a alguno les interesa y también los invito a través de sus maestros que puedan participar con nosotros he propuesto crear un taller de oratoria en forma gratuita semanal que pueda darles a los que les interesa la oratoria para participar en ese concurso con el objeto de que los jóvenes conozcan también la historia de Tijuana porque la historia es importante Tijuana tiene una historia y tiene una historia interesante no solamente es Tijuana una ciudad del vicio una ciudad del turismo sino que también es una ciudad que piensa que crea que desarrolla que tiene artistas que tiene empresarios que trabaja duro que tiene una vocación turística y que tiene también una vocación cultural y artística hemos dado grandes artistas al cine nacional un ex alumno de aquí de La Poli hizo 150 películas en la época de Pedro Infante y de otros actores participó en Italia hizo películas en Italia hizo películas en Hollywood se llama Armando Silvestre su hermano fue Mister Universo como físico culturista y tenemos una artista que también fue famosa y que trabajó con grandes artistas en Hollywood que se llama Elsa Cárdenas no sé si alguno de ustedes lo hayan oído nombrar y aquí tuvimos muchos artistas que participaron uno de ellos murió aquí en Tijuana y eran famosos porque le llamaban el ejecutante del órgano que canta cuando ustedes oigan una vieja canción en la cual las palabras le salen del órgano las palabritas así que las canciones es como si las estuviera cantando el órgano y se oye las palabras claramente recuerden se llamaba Ernesto Quilolvera Vicente Fernández fue albañil en la Colonia Independencia en su juventud con su papá Javier Solís era carnicero en la Colonia Independencia en fin además de Currieta Venegas que estudió aquí que trabajó que nació aquí como muchos tijuanenses algunos de ustedes seguramente nacieron al otro lado y que tienen la doble nacionalidad bueno Currieta Venegas y su hermana nacieron al otro lado pero se formaron y famosos peloteros Tijuana le ha dado a las grandes ligas por lo menos 20 grandes peloteros y a ver hoy es el cuarto juego de los Yankees y los Bayes ¿a qué le van? bueno se divide las opiniones los Yankees y Dodgers que son buenos dos esperábamos hace mucho tiempo los aficionados en el esport que se encuentran compañeras y compañeros disculpen ustedes el tiempo es corto no alcancé a leer pero les dije muchas cosas que vienen del libro ojalá alguno de ustedes interese el libro va a estar en la biblioteca ya les tengo ahí y la semana que entra que me entregue una segunda edición traerla por lo pronto les agradezco mucho su presencia gracias